¿Quieres aprender a darle este efecto a las fotos de tu carro? Quédate porque en este tutorial te voy a enseñar cómo poder hacerlo de una manera rápida y fácil Hola, bienvenidos a un video más El día de hoy les traigo un tutorial en el que les voy a enseñar cómo darle este efecto a las fotos de su carro Para empezar vamos a abrir nuestra foto en Photoshop y vamos a duplicar nuestra capa Vamos a oprimir CTRL J Una vez hayamos duplicado nuestra capa vamos a oprimir CTRL T Una vez hagamos esto vamos a llevar la parte izquierda de la foto hacia la derecha de esta forma Vamos a llevarla un poco antes de la mitad de la imagen y vamos a darle ENTER Ahora que vamos a hacer Vamos a seleccionar nuestra capa fondo vamos a apagar la capa 1 y vamos a seleccionar nuestra herramienta marco rectangular y vamos a hacer esta selección vamos a seleccionar la llanta un poquito más vamos a tomar esta parte de acá vamos a oprimir CTRL J volvemos y nos posicionamos en la capa fondo y vamos a hacer lo mismo con la llanta de atrás vamos a seleccionar desde acá y vamos a seleccionar esta parte listo, vamos a oprimir CTRL J ahora que vamos a hacer vamos a apagar nuestra capa fondo vamos a seleccionar la capa 3 y 2 estas son las que duplicamos las llantas y las vamos a poner por encima de la capa 1 listo, ahora encendemos nuestra capa 1 y vean como se ve entonces que vamos a hacer vamos a coger nuestra capa 3 oprimimos V o seleccionamos la herramienta mover y vamos a posicionar la llanta más o menos donde iría la otra como podemos hacer perfeccionar un poco más esto bajamos la opacidad de la capa un poco y vamos a tratar de ubicar llanta con llanta más o menos yo voy a bajarla por acá y vamos a ver que va pasando listo, entonces volvemos y subimos la opacidad al 100% lo mismo lo vamos a hacer con la de adelante y ahora que vamos a hacer voy a cuadrar primero la parte de atrás me cuadro en la capa 3 y genero una máscara de capa estoy parado en la máscara de capa vengo y reviso acá que el color negro está en frontal y voy a buscar la herramienta de pincel y nos acercamos acá y empezamos a borrar por acá si ven empiezo a ir borrando ir borrando acá en esta parte como vamos a corregir nos vamos a parar sobre el contenido de la capa aquí damos clic venimos a la herramienta de tapón de clonar y vamos a tomar una muestra de acá y vamos a dibujar sobre esta parte tomamos otra muestra y dibujamos sobre esta parte listo, con eso borramos como esa marca que nos quedó y podríamos decir que en la parte de atrás estamos bien volvamos acá a la máscara de capa y vamos a poner el color negro en frontal y empezamos acá a dibujar y corregimos esta parte listo yo creo que por ahí ahora vamos a pasar a nuestra llanta del frente entonces seleccionamos la capa 2 generamos una máscara de capa y nos vamos a empezar a borrar recuerden pincel, color negro en frontal y empezamos a dibujar por encima acá me pasé entonces vamos a oprimir X para poner el color blanco en frontal y vamos a empezar a devolver la información acá listo oprimimos otra vez X ¡Suscríbete al canal! listo una vez tengamos acá vamos a verificar que no tengamos de pronto alguna línea movida algo que se vea que no se vea muy natural entonces vean volvemos acá a la parte de atrás seleccionamos y seguimos borrando con nuestra máscara de capa listo acá en esta parte se ve un poquito raro esto entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a seleccionar nuestra capa vamos a oprimir control T y vamos a empezar y vamos a empezar a desplazarnos un poco hacia la izquierda eso y yo creo que por aquí listo vamos a dejarlo ahí vamos a oprimir enter y volvemos a nuestra máscara de capa y vamos a borrar otro poquito entonces recuerden el color negro frontal con nuestra herramienta de pincel y volvemos acá listo una vez revisemos si estemos a gusto con el resultado lo que vamos a hacer es seleccionar estas tres capas vamos a oprimir control E para fusionarlas y vamos a la herramienta de recortar entonces ahora vamos proporcionalmente vamos a a recoger nuestra imagen vamos a reencuadrar nuestra imagen ya a nuestro gusto yo voy a subirla acá un poco voy a dejarla acá y vamos a oprimir enter listo esto ha sido todo por el tutorial de hoy espero que les haya gustado recuerden visitar mis cuentas de Instagram ahí subo algo de mi trabajo si les gustó este tutorial denle like compartan suscríbanse al canal con eso me ayudan un montón déjenme en los comentarios que otro tipo de edición de tutoriales les gustaría ver en el canal y con gusto pues les enseñaré a hacerla eso es todo por hoy gracias por ver el video y nos vemos en un próximo tutorial un próximo tutorial un próximo tutorial